Doñana no se toca más, que nos detengan, somos animalistas, tiritas y colochistas. La agricultura intensiva en el territorio está teniendo graves efectos medioambientales, que se concretan en dos aspectos. La contaminación del agua subterránea por el uso de productos agrícolas y la sobreflotación de acuíferos. La industria de las fresas y los frutos rojos, aunque es cierto que concentra puestos de trabajo, no está generando riqueza en la provincia, ya que las condiciones de trabajo son extremadamente precarias, sujetas a la temporalidad y llegando a vivir los y las trabajadoras en chabolas. Se está produciendo una concentración de riqueza en los productores de berries y cítricos, mientras que los pequeños productores se ven obligados a abandonar sus tierras. Que Doñana no se vende, Doñana se defiende, que Doñana no se vende, Doñana se defiende. Apostamos por un modelo sostenible en términos medioambientales y laborales, que garantice la protección de los ecosistemas a la par que proporciona un empleo estable y de calidad. Que Doñana no se vende, Doñana se defiende, que Doñana no se vende, Doñana se defiende. La paralización inmediata del proyecto de gas natural penosa de extracción y almacenamiento de gas, así como de todas las extraciones de gas que se llevan a cabo actualmente en el territorio de Doñana. Un protocolo de medición elaborado y la adquisición de todo el equipamiento necesario para una evacuación segura de las empresas protectivas del parque, para que el desastre del centro de cría del libre jamás vuelva a repetir. La quieren quemar, la quieren quemar, la quieren quemar, para poner gas madura. La quieren quemar, nuestra Doñana, y no los vamos a dejar. ¡Gracias!